Estamos en la emisora más bacana, tropicana, con el Power de Claro que está con nosotros a esta hora. Nos acompaña en Tropicana, la más bacana. Tenga todo el Power del mundo. El mundo necesita personas como tú que defiendan sus ideas, que elijan lo que les gusta, no lo que les dicen. Con el nuevo plan, pues pago Power de Claro por cincuenta y ocho mil ochocientos dieciséis pesos. Tienes quince gigas para navegar Instagram y otras dos apps seleccionadas que tú eliges para que no gasten datos, minutos y mensajes ilimitados. Llama al número al cuatrocientos o pásate por nuestros puntos de venta. Estamos en la más bacana, Tropicana, con el Power de Claro y con más información en cómo amaneció Bogotá de Tropicana. Bueno, Ronald, usted tiene una invitada a esta hora de la mañana precisamente del tema del que estábamos hablando. Ronald Mayorga en Tropicana. Sí, señor, desde temprano les estaba contando pues la buena noticia que ha difundido en sus redes sociales Daniel Adonado, ex reina del carnaval de Barranquilla, actriz. Y pues que nos sorprende muchísimo y para eso quisimos hablar con Daniela, a quien tenemos en línea desde Barranquilla. Daniela, buenos días. Buenas, buenas, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Hola, Ronald. ¿Cómo está, Dani? Pues contento de que te hayas recuperado. Y esto fue rapidito. ¿Qué pasó? No, bueno, la verdad no fue tan rapidito, ¿sabes? Lo que pasa es que hay momentos para uno decir las cosas. A veces cuando uno siente que tiene algo y entonces uno va y lo comenta, uno no sabe qué va a pasar y entonces a veces uno no habla como con cabeza fría. Yo estuve dos semanas muy perdidas, pero esperé dos semanas esperando el momento adecuado donde sintiera que era el momento para hablar. Y ese día yo hablé en la mañana y casualmente me entregaron los resultados en la tarde, pero ya yo tenía 17 días patallando. Ah, eso no lo supimos, claro. Aquí está toda la mesa de trabajo de cómo amaneció Bogotá. Dani, Jota, Marito Pulgarín, Giovannotti, Adriana Bustos, escuchándote. Muchachos, ahí tienen a Daniela. Ay, también yo les mando un beso. Bueno, Dani, estábamos hablando hace unos minutos para todos los oyentes de la ciudad de Bogotá. ¿Cómo es tener coronavirus? Es decir, ¿cuáles son esos primeros síntomas? ¿Qué se siente? Y además, ¿cómo asumirlo? ¿Qué hacer después de que a uno le confirman o que a la persona le confirman que es positivo para COVID-19, Dani? Bueno, mirar, esta pregunta me encanta porque yo creo que hay mucha desinformación en cuanto a realmente qué es lo que uno siente cuando tiene coronavirus. Primero que todo, todas las personas se nos representan de una manera tan diferente. Alguien le pudo empezar con una gripa, alguien le pudo empezar con náuseas, de pronto se sintieron mal del estómago. Todo es muy relativo y muy diferente. A mí me empezó un dolor de cabeza muy fuerte. Y yo no estoy acostumbrada ni a que me den dolor de cabeza ni a nada de esas cosas. Y yo dije, pero qué raro este dolor de cabeza. Llegué, me tomé una pastilla y el día siguiente amanecí bien. Pero ese día siguiente, mi esposo sintió el mismo dolor de cabeza mucho más fuerte con unos escalofríos. Y las señoras que trabajan conmigo días antes habían tenido como si hubieran tenido rinitis. Entonces, realmente para saber por dónde empezó, no sabemos. Pero viendo a mi esposo, que fue como el que se puso más mal de todos estos síntomas, le dijimos, bueno, vamos a aislarte y mejor prevenimos la cosa. Entonces lo aislamos. A los dos días le hicimos la prueba, obviamente particular, porque si no, todavía no supiéramos. Y él sale positivo. Entonces cuando él sale positivo, en ese momento es como, bueno, no, tranquilo, no te preocupes. Yo sé que vas a salir adelante y toda la cosa. Yo me venía sintiendo mal. Pero trataba de no darle como mucha mente a lo que yo estaba sintiendo. Porque yo me sentía como cansada, como que me dolía algo. Eso que tú sabes que no te sientes bien y no sabes realmente qué es. Pero para la tranquilidad de él, nos hicimos el examen a los alumnos. Tres días que él se lo hizo y bueno, todos salimos positivos. También nos entregaron los resultados al día siguiente. Y de verdad que es una sensación que yo no le deseo a nadie. Porque con tanta información mala que hay, no digo mala de falsa, sino con tanta información negativa, es como si a uno le trabajaran en la mente. Entonces a ti te dicen que tú tienes coronavirus y es como, hey, te vas a morir. O sea, ¿cuáles son las probabilidades de vivir? Entonces nos hemos enfrescado mucho. En cuanto son los muertos, se nos han olvidado las cifras de recuperados, se nos han olvidado esos casos que salen adelante. Entonces hay mucho miedo en el ambiente que te ayuda a que tu enfermedad sea mucho peor. Entonces, no, por mi mente pasó mucho miedo, mucha incertidumbre. Eso es una cuestión del día a día porque hoy está bien, mañana no lo sabes. No sabes si te va a dar duro, si no te va a dar duro. Entonces esto es una incertidumbre total. Daniel Adonado pregunta a Juan Diego Elvira del Trump de ¿Cómo amaneció Bogotá? Juan Di, Juan Di, Juan Di. Daniela, usted sabe que las posibilidades de adquirir este virus en un país como Colombia son de altas probabilidades. Además que los índices de inflación han demostrado que no solamente cierto sector de la ciudad o cierto sector de la sociedad se puede infectar, sino que también otros sectores se pueden infectar a raíz que va avanzando esta pandemia. De hecho, ya llevamos más de cuatro meses en cuarentena. Redondíe la pregunta, señor. Al grano, Juan. Sí, termine. Al grano. Bueno, Daniela, ¿cuánto le costó la prueba particular? Estamos hablados de eso. Dani, tú nos compartiste tu historia, que además uno como mamá obviamente ve tu video en el momento en el que te enteras, además de que toda tu familia tiene esta situación. ¿Cómo asumirlos con niños? ¿Cómo hablar con ellos? ¿Y cómo decirles que no va a ser algo grave, que todo va a estar bien? ¿Cómo tomaste, qué actitud tomaste frente a tu hijo, por ejemplo? ¿Qué actitud tomaste frente a tu hijo? Mira, cuando yo me entero, yo de verdad me desarmo por completo. Ustedes no saben, yo me tuve que ir al baño, porque la gana, o sea, me entró el retorcijón de la vida. Y yo decía, pues madre, no, me voy para el baño. Y a través de ese momento canalizo como todos mis miedos, ¿no? Pero ahorita que yo les hablaba precisamente de tanta información, es muy importante que uno tenga gente que te dé tranquilidad. Yo enseguida lo que hice fue, antes de hablar con Valeria, y bueno, Santiago claramente ni entiende, pero antes de hablar con Valeria, yo llamé al pediatra y yo le dije, Freddy, mira, todos salimos positivos. Me dice, mierda, le moñona y tal, fresca. No, no. Me da mucha tranquilidad y yo llego y le digo, pero los niños y me dice, Dani, fresca. A los niños no les va a pasar absolutamente nada, ellos son muy fuertes, máximo les puede dar una gripa, pero no te preocupes. Si a ti alguien te dice eso, ¿qué pasa contigo? Yo enseguida me tranquilizo. Entonces yo llego y le digo a Vale, mira, quiero que sepas que el examen salió positivo. ¿Qué, qué? Salió positivo. No puede ser, mi cuerpo es inmunio al coronavirus porque yo no siento nada, que es felicidad. Y empezó a morrer por toda la casa. Entonces eso fue una inyección de energía para ella, fue una inyección de energía para mí. Y realmente en ese momento como traté de darle la vuelta a todo, aunque hubo días que yo sí me sentí muy mal, después que me hubiera enterado que era positivo, ¿no? Y por eso digo que la mente influye mucho porque para saber qué iba a pasar con uno. Por lo que hay mucha gente en la calle y no se entera. O sea, la calle está llena de gente asintomática, llena de gente asintomática, tocando de pronto la vida de una persona que no lo es y que no tiene un final feliz como yo lo tuve. Porque pues realmente sí, sí, sí tiene muchas complicaciones. El esposo de una persona muy cercana mía se murió hace cuatro días. Entonces las historias las hay. Y claro que las hay. Y mucho más como está el país hoy en día colapsado, que ya por más que quieras que te atiendan, es una lotería. Y me está pasando con una muy cercana mía que ayer tenía el brazo hinchado y la vena y estaba respirando mal y le decía vete para tu casa pero tú no te estás muriendo. O sea, así están las cosas en el país hoy. Entonces aquí ya la cuestión de vida o muerte es una lotería. Sí, así es. Que no, como bien me estaban diciendo ahorita, no tiene nada que ver ni con clases sociales, ni con estrato. Es una completa irresponsabilidad también decir que es que el gobierno, que es que los respiradores, que tú puedes traer ocho mil respiradores. Nunca van a ser necesarios si la gente no toma conciencia que el mejor acto de amor hoy en día es un tapabocas. Sencillo. De acuerdo. De acuerdo. Daniela, Jairo Pulgarín te habla. Quisiera saber cómo te contagiaste. Tú sabes que, mi ofregué, es muy difícil saber. Nosotros aquí en la casa no salimos y para los que me seguían de pronto en redes también me han dicho mucho, pero ¿cómo? Si ustedes son los que más se cuidan y de los que no salen. Mi esposo tuvo que ir a dos terapias y casualmente las señoras que trabajan conmigo ese fin de semana habían salido. Entonces el virus está tan regado en el ambiente que yo no tengo que decirte es que fui al mercado porque es que puede ser un mercado, puede ser un domicilio, puede ser todo. Es que esto está regado por todas partes. Entonces, ¿cómo no contagie? No tengo ni idea. Ni idea. Dani, pues te agradecemos este tiempito. Sabemos que ya vas al aire en Telecaribe. Es Daniel Adonado. Es reina del carnaval de Barranquilla a quien queremos también muchísimo en esta casa. Y nos alegra, Dani, pues que esa nueva prueba ya te haya dado negativo, que Santiago se recupere rapidito y que toda la familia salga rápido pues de este dolor de cabeza. Amén, que así sea. Bueno, sí, para la gloria de Dios que todos positivos, pero pues sí les mando un mensaje que a cuidarse para poder salir de eso lo más pronto posible. Y no estar más encerraditos en casa, por favor. ¡Trofijana!